Miren lo que le hacen a su propio pueblo, la destrucción de familias, de identidades culturales y nacionales y la perversión que es el abuso de menores hasta la pedofilia se anuncian como la norma, es la norma de su vida y se obliga a los sacerdotes a bendecir matrimonios del mismo sexo, que hagan lo que quieran. Gracias por ver el video.